Este año intenta por todos los medios llegar antes de la medianoche. Ven antes, descubre los preciosos rincones del interior y de la costa y disfruta de nuestra gastronomía. Por la noche, elige entre la animación de calle y los conciertos al aire libre o las fiestas sofisticadas de los hoteles. El Algarve te espera. Pásalo bien. Pásalo en Algarve.